¡Charlie! 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 ¿Qué te pasa? ¡Charlie! ¡Charlie! Misty podía acceder al umbral entre la vida y la muerte y traer un alma desde el abismo de vuelta a este lado, y no de la resurrección. ¡Cereb dome! ¡Ah! ¡Para ya! ¡Para! ¡Que pare! ¡No siento nada! Disculpe, no pueden incorporarse sin antes haber pagado la entrada. ¿Haremos la visita gratis? Gratis, por supuesto. No están muertos. ¡No! Calprisiana, ofina, nos sometemos a ti en cuerpo y alma. Señor del inframundo, te ofrecemos obediencia y devoción hasta que la muerte santifique esta unión impura. ¡Regresa al bucle mortal! ¡Levanta! ¡Dejadla! ¡Apagadlo! ¡Para! ¡Vamos a la casa! ¡Pero qué coño haces! ¡Empezad! ¡Empezad! Recobra tu naturaleza No me limitaré a hacerte daño, voy a hacer justicia ¿Madison, eres tú? No, ¿quién eres? Reposo, ¿eh? ¿Sabes? ¿Quieres vivir? ¡Solvo liberatum! Espíritu malus, necuam pésimos pelli Eros ¿Qué haces? Eres tú el que acabará en llamas Fuera ¡Luke! 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 Estamos en plena noche. Tendrá que volver en horario de visitas. Abre la puerta. Sí, no hay problema. Se está haciendo otra vez. Se acabó el descanso. A ver, ¿de qué estás hablando? ¡Para! Tienes que limpiar tu interior. ¡Madre mía! ¿Fueron las dos? ¡Muanta vida! ¡Muanta vida! ¡Envidiosa! ¡Muanta! Gracias. La muerte es algo común y el peligro ineludible. Es una deidad más respeto. El respeto es algo que no abunda en esta casa. ¡Qué pasada! He hecho la transmutación. Ni siquiera lo he pensado. Di la verdad. ¿Ahora te molan las tías? Descenso. VITALUM VITALIS VITALUM VITALIS ¿Quién coño es este tío? Conozco esa voz. Adiós. 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 ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Toma ya! Tú la llevas 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 La llevas